La Unidad La Unidad Aries Tauro Géminis Cáncer Leo Virgo Libra Escorpio Sagitario Capricornio Acuario Y Piscis El instrumento astrológico básico para cada uno de nosotros es nuestra carta natal, el mapa de los cielos al momento de nuestra llegada a esta vida. El sol es el elemento central de nuestra carta natal. De él emana la energía que colorea nuestra esencia, nuestra percepción de la vida y nuestra manera de ser. Su posición en el zodíaco, al momento de nuestro nacimiento, define nuestro signo solar. Astro 12 se centra en los doce signos solares y sus relaciones con otras tradiciones esotéricas. Tauro, tu signo, tu esencia. El signo solar simboliza nuestros rasgos psíquicos básicos. Refleja nuestros impulsos primarios. Revela la manera de cómo enfrentamos la vida y nos habla de nuestros talentos y nuestras limitaciones. Nos da indicios sobre el camino que podemos seguir para expresar y aprovechar plenamente nuestro potencial. Los rasgos del carácter y la esencia de Tauro reflejan su posición en la rueda del zodíaco, la estabilidad de su elemento tierra, el significado astrológico del toro y su relación especial con el planeta Venus. Tauro, el segundo signo, domina con su presencia los cielos entre el 20 de abril y el 20 de mayo. Aparece en escena cuando los últimos cinco signos, ubicados en la parte superior de la rueda zodiacal, Scorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis, acompañaron al individuo hasta el cierre de un ciclo evolutivo y Aries, el primer signo, dio inicio a uno nuevo. Ya Scorpio, el signo de chamanes y vampiros, le dio al individuo la capacidad de percibir intenciones ocultas y le instó a buscar dentro de sí respuestas a su yo deseo. Después, Sagitario, el signo del yo creo, le inició en experiencias de vida, acordes con los principios de algún sistema de pensamiento o de creencias. Capricornio, el responsable signo del yo puedo, le impulsó a cumplir sus metas y a obtener el reconocimiento de sus pares. Luego, el idealista José Acuario, le hizo valorar sus ambiciones y logros en función de su contribución al bienestar de toda la humanidad. Para cerrar el ciclo, Piscis, el signo del yo amo, le reveló su trascendencia y su pertenencia a la unidad, compartida con todos los demás seres. Entonces reapareció Aries diciendo, yo soy, para iniciar una vez más, otra vuelta a la rueda de la vida. Como el infante del Zodíaco, pasó al frente para impulsar y afirmar una nueva individualidad. Ahora les corresponde a las personas con recursos, nacidas bajo Tauro, el signo opuesto a Escorpio, impartir un propósito a la impetuosidad de Aries y darle estabilidad y solidez a sus iniciativas. Les toca proporcionar los valores materiales y éticos necesarios para ser productivos y avanzar con pie firme en el proceso de desarrollo. El elemento de la naturaleza asociado al signo Tauro es la Tierra, el más sólido y estable entre estos. Las personas nacidas en los signos de Tierra, Tauro, Virgo y Capricornio, están en sintonía con el mundo físico. Se relacionan con la realidad a través de los sentidos. Son cautelosas, disciplinadas, convencionales y pacientes. Son muy pragmáticas y les cuesta entender las dimensiones más sutiles de la vida. Al igual que la gente nacida en signos de agua, Cáncer, Escorpio y Piscis, viven en función de lo que les gusta y de lo que no les gusta. Pero a diferencia de estas, no se orientan por sus emociones, sino por sus sentidos. A las personas Tauro, nativas del primer signo de Tierra, les corresponde la relación más primaria con este sólido elemento. Más sensoriales y sensuales, son también las más laboriosas y más orientadas a la satisfacción de necesidades materiales. Confían en lo tangible, lo mensurable y lo demostrable. Se sienten más a gusto en el mundo físico que en el de las atracciones o en el de las emociones. Productivas como la madre tierra, son deliberadas, serias, metódicas, sensuales y consistentes. Sus insignias son yo tengo y yo construyo. El símbolo de Tauro es el toro, y su glifo representa la cabeza y los cuernos de este animal. Para Occidente el toro es fuerte, poderoso, potente y agresivo, e infunde temor y respeto. Mientras que para Oriente, es dócil, persistente, trabajador y tenaz, y contribuye significativamente a la solidez de la economía familiar. Esta visión dual del animal emblemático de Tauro ha llevado a algunos a afirmar que su símbolo puede interpretarse indistintamente como el del toro o como el de una vaca con cuernos. No importa la opción que se elija, lo importante es que ambos grupos de cualidades se reflejan en las personas Tauro. La energía de Tauro es femenina y receptiva. Yin para el Oriente. Aunque todos poseemos energías masculinas y femeninas, la astrología revela la preeminencia de una u otra en cada uno de los signos. La compleja energía Yin es experimentada de manera bastante pragmática por los Tauro. Entienden la sensualidad, la sensibilidad, la responsabilidad y el amor por la naturaleza y especialmente por la madre tierra que conlleva la femineidad, pero evaden la profundidad, la intuición y la conexión con el inconsciente que también conlleva. Algunos rasgos de la forma de ser reflejada por el signo Tauro provienen de su íntima relación con su planeta regente, Venus. Bautizado en honor a la diosa romana del amor, de las relaciones y de la belleza, Venus simboliza la armonía, los vínculos afectivos y la capacidad de dar y recibir. Las sensuales personas Tauro comparten con Venus su refinamiento, su sentido estético y su capacidad de seducción. Pero la atractiva diosa Venus también tiene otra cara. Ella era la divinidad más cómoda, indolente y codiciosa de la teogonía romana. Para ella, los placeres eran mucho más importantes que el trabajo, actividad propia de los plebeyos. Cuando las personas que tienen una fuerte Venus en su carta encarnan este rostro de la diosa, corriendo el riesgo de caer en un círculo vicioso de frustración y depresión, porque así como se incrementa su codicia, también se incrementa su indolencia, reduciendo su capacidad de producción. Venus confiere rasgos similares a las personas nacidas bajo los signos que rige, Tauro y Libra, pero su influencia varía según su elemento. Tienen en común el amor al arte, la fascinación por la belleza, el buen gusto y la tendencia a la pereza. Pero las Tauro-Tierra se mueven en contexto más inmediato, mientras que las Libra-Aire lo hacen en pareja y en sociedad. La combinación Venus-Tierra y Yin convierte a Tauro en el signo más femenino del Zodíaco. Ello no interfiere para nada con la masculinidad de los hombres Tauro, quienes más bien son unos seres particularmente completos, pues cuentan con los rasgos propios de su sexo, enriquecidos con cualidades tradicionalmente atribuidas a las mujeres. Tauro en acción. La naturaleza de los signos se manifiesta tanto en la manera de actuar de las personas nacidas por su fuerza interior como por su constitución y forma física. Cada uno de nosotros expresa emocional e intelectualmente su condición astrológica. En nuestra imagen y nuestro comportamiento, en diferentes momentos y ante distintas circunstancias, se pueden apreciar rasgos definidos por nuestro signo solar. El físico de Tauro La astrología ha descifrado la correspondencia existente entre las partes del cuerpo humano y los doce signos del Zodíaco. Correspondencia que es objeto de estudio de la astrología médica y que parte en forma descendente desde la relación de Aries con la cabeza hasta la de Piscis con los pies. Tauro se asocia con el cuello, la nuca, la tiroides, la lengua, las papilas gustativas y la garganta. Este signo y Venus también se relacionan con las cuerdas vocales y por ello es frecuente que las personas Tauro tengan una buena voz y talento para el canto. El cuerpo tiene una importancia primordial para los Tauro puesto que es el medio que pueden utilizar para percibir la realidad. Es el medio que da origen a sus maravillosas experiencias sensoriales. Son robustos y fuertes como su toro. Tienen mucha energía. Son saludables y cuando enferman tienen una gran capacidad de recuperación. Pero la contención de su carácter fuerte puede hacerles caer en una depresión crónica. Su sedentarismo y su afición a la buena comida y al buen vino les puede llevar a tener sobrepeso y por eso la estética Venus les insta a hacer ejercicio o a practicar algún deporte. Tienden a preferir los deportes limpios y elegantes como el atletismo en general, el golf, la natación, el tenis y la equitación. Los pequeños Tauro Los niños del signo Tauro son estables, alegres, gentiles, amistosos y predecibles. Son obedientes y estudiosos y suelen distinguirse dentro de su grupo por su sentido común. Tienen mucha energía y disfrutan con los juegos físicos. Pueden jugar hasta agotarse, pero cuando se cansan caen rendidos de repente y se duermen un rato en cualquier parte. Los pequeños Toros son tranquilos pero medio cabezas duras y pueden reaccionar con violencia si les fastidian o les exigen demasiado. Cuando esto sucede hay que enfrentarles con suavidad y explicarles las cosas lógicamente para que entren en razón y no se encierren en ellos mismos. Sus padres deben tratarles con un buen balance entre cariño y disciplina para no herir su sensibilidad y ayudarles a recuperar su sentido común. Necesitan ser halagados y recibir demostraciones físicas de afecto. Los adultos tienen que manifestarles explícitamente su reconocimiento cuando hacen bien las cosas. Son muy sensoriales y particularmente sensibles a los colores y a los sonidos. Hay que darles la oportunidad de iniciarse en alguna actividad artística particularmente en la música y la pintura. como buenos niños tierra hay que llevarles desde pequeños a sitios donde puedan disfrutar del contacto con la naturaleza y a jugar con los animales. El despertar de su gran sensualidad venusina puede complicarles la vida a los adolescentes Tauro. Es posible que por no poder expresar ni experimentar libremente lo que sienten se rebelen exagerando su terquedad y saquen a relucir la flojera venusina. Hay que evitar que las contradicciones de la sociedad para ellos inexplicables exciten su agresividad taurina o les lleven a encerrarse dentro de ellos mismos. Los adultos Tauro Los adultos de este signo poseen la vulnerabilidad propia de la juventud Por ello son conservadores y se mueven mejor en terreno conocido Les gustan las rutinas son meticulosos y ordenados Tienden a aferrarse a sus valores y a los objetos materiales Necesitan probar continuamente su valía Quieren hacer cosas útiles y se desviven por producir algo permanente y tangible que sirva como testimonio de su paso por esta vida Son pasivos y dependen de estímulos externos aunque solo necesitan de fuera un clic para despertar su propio poder creativo Poder que les cuesta reconocer porque no pueden asimilarlo mediante los sentidos Son las personas más pacientes del Zodíaco Saben esperar y generalmente obtienen lo que desean Pueden dar la impresión de ser flojas Sin embargo tanto ellas como quienes les rodean saben que pueden trabajar muy duro Cuando persiguen un objetivo son perseverantes y capaces de mover montañas para alcanzarlo Estos toros tercos y tenaces son muy poco amigos de las concesiones y procuran no dejarse atropellar ni siquiera en las circunstancias más adversas Hay que desconfiar de ellos cuando aparentan haber sido derrotados Lo hacen para ganar tiempo para que les dejen tranquilos y para seguir haciendo lo que quieren y a su manera Contrario a lo que parece indicar su serenidad y afabilidad son introvertidos Suelen ser de pocas palabras y necesitan pasar ratos completamente a solas Pocas cosas interrumpen su tranquilidad Si no les molestan dan lo mejor de ellos mismos pero si les molestan reaccionan violentamente Después de todo los Tauro tienen el peor carácter del Zodíaco Sin embargo son alegres tiernos y afectuosos Son buenos amigos y tienen un humor terrenal cálido y juguetón Son hogareños y les gusta estar en familia y recibir en su casa No tienen inconvenientes en alojar a alguien si lo necesitan Pueden llegar a ser dominantes y posesivos con sus seres queridos pero lo disimulan tras un trato cariñoso y gentil A las personas del signo Tauro les horrorizan los cambios Prejuiciosas y muy cautelosas pueden llegar hasta el punto de negar la existencia de lo que no encaja en sus esquemas o su código moral critican implacablemente los valores y las actuaciones de los demás Creen que los que coinciden con ellos son los buenos y que los buenos siempre son buenos y los malos siempre malos Incluso los más revolucionarios luchan por el triunfo de los buenos Los Tauro más venusianos son unos auténticos sibaritas Sienten debilidad por la gente los parajes y las cosas bellas Terrenos y sensuales Disfrutan mucho los sonidos las texturas los sabores y los colores Son buenos agricultores y saben sacar partido de la tierra Se conmueven ante una buena pintura y buena interpretación musical Probablemente la música forme parte de su vida Muchos de ellos tienen buena voz y cantan aunque sea en la intimidad También son orales y se toman su tiempo para comer y saborear la comida Igualmente necesitan rumiar lentamente a las personas y las ideas novedosas Visitando el signo opuesto Signos opuestos son los que se encuentran exactamente uno frente al otro en el patrón circular de la rueda del zodíaco Cuando las personas nacidas bajo Tauro se sienten incómodas buscan refugio en casa de su vecino de enfrente Scorpio el octavo signo del zodíaco Pasan de yo tengo al yo deseo y del terrenal mundo de la percepción sensitiva a las aguas pantanosas de las emociones La permanencia en la casa de su vecino puede resultarles beneficiosa si se apoyan en la capacidad inquisitiva y la profundidad emocional de Scorpio para cuestionar su posición conservadora ampliar sus horizontes y enfrentar su emotividad y la crisis con más soltura Por el contrario si durante ese paseo hasta el signo opuesto se identifican con el lado obstinado compulsivo y posesivo de Scorpio exagerarán aún más la inflexibilidad la terquedad y los apegos propios de su naturaleza Taurina Afortunadamente las personas del signo Tauro retornan pronto a su casa porque su naturaleza apacible sensible y sensual no soporta la intensidad de Scorpio La pareja Tauro Los Tauros son muy físicos y sensuales tienen fuertes necesidades naturales y materiales quieren ser felices en el amor y su ideal de felicidad es sencillo tener estabilidad y seguridad y amar en serio y para siempre son cautelosos y tienden a sopesar con calma las ventajas de una posible relación necesitan tiempo para acostumbrarse a las personas y a las situaciones pero una vez decididas son leales dedicadas y constantes son emocionalmente generosos con su pareja los Tauro muy cercanos a su elemento tierra tienen dificultades para expresar sus sentimientos es probable que no logren expresar su amor con palabras pero lo hacen perfectamente a través de sus gestos cuando una pareja Tauro no sabe cómo enfrentar o resolver una situación tiende a refugiarse en silencio interminable mientras rumia la solución si pasan varios días y el silencio persiste tendrás que tomar la iniciativa para traerla de vuelta al corral aunque tengas que recurrir a tu bola de cristal para adivinar qué es lo que le pasa su sensibilidad honestidad y lealtad justifican el esfuerzo los Tauro tienden a hacerse los desentendidos cuando no quieren entender algo y si insistes tratan de convencerte de que eres tú quien no sabe explicar lo que quiere no te lo tomes a pecho están actuando desde sus miedos persevera si buscas una pareja estable y capaz de entregarse íntegramente sin restricciones escoge alguien del signo Tauro lo más probable es que sea fiel y que esté siempre allí para ti aún después de haberse separado si es que eso llega a ocurrir el hombre Tauro a pesar de que la energía del signo Tauro es femenina el hombre de este signo es muy masculino aunque se diferencia del macho típico por ser galante y cariñoso como buen hijo de Venus se siente atraído por una cara o un cuerpo bonito pero también es capaz de encontrar belleza más allá de las apariencias este héroe silencioso esconde una gran pasión y tiene el don de sacar a la luz lo mejor de su pareja es vulnerable y está ingenuo cree que los demás son leales y transparentes como él no le gustan los mensajes dobles y no perdona fácilmente una infidelidad su gran sensualidad le permite gozar aún con las cosas más sencillas no necesita de otros para divertirse si estás interesada en uno de ellos disfrutarás plenamente de toda clase de sensaciones pero tendrás que renunciar a una vida social intensa su diversión ideal puede ser quedarse tranquilo en casa o echando música la mujer tauro ella es tan sensorial asequible entregada indolente fuerte y leal como el hombre a pesar del sexto sentido femenino es muy ingenua no logra percibir las complejidades de los demás y menos aún su lado oscuro sin embargo es capaz de manejar casi cualquier situación con su gran sentido común como buena toro no le gustan los cambios y necesitan estabilidad y seguridad si no eres capaz de sostener tus promesas no te acerques a ella pues podrías hacerle mucho daño existen dos tipos de mujeres tauro las más venusinas se concentran en su capacidad de seducción procuran tener un físico perfecto se visten bien y se rodean de objetos bellos las más cercanas a la madre tierra son más naturales y le dan más importancia a la salud que a su aspecto físico se alimentan sanamente y son las compañeras perfectas para quienes disfrutan del contacto directo con la naturaleza no trates de jugar con ninguna de ellas puedes salir corneado piensa que su relación es para toda la vida y esperan que su pareja actúe en consecuencia los amantes los amantes tauro los tauro son sensuales y sexualmente complacientes les gusta hacer el amor en sitios bellos y elegantes reaccionan rápidamente ante los estímulos táctiles los olores los colores los sabores y la música son los compañeros perfectos para unos juegos amorosos prolongados sin embargo el disfrute pleno de su sensualidad depende de su pareja tienden a ser conservadores y necesitan ser estimulados para no caer en una especie de indolencia sexual pueden acomodarse perfectamente con una pareja que se adapte a su ritmo y a sus rutinas pero como nada es sencillo procuran atraer a personas osadas y espontáneas que son lo que ellas no se permiten ser saben que sólo así podrán explotar al máximo su capacidad de gozo aunque sus zonas erógenas estén ubicadas en su cuello taurino y debajo de las orejas tauro es capaz de sentir todo el cuerpo como un templo consagrado al placer si tienes una pareja de este signo sácala de su rutina y disfrutarás de un o una amante excepcional tauro y el trabajo su yo tengo refleja la importancia de la estabilidad y la seguridad material en las decisiones laborales de los tauro necesitan tener ocupaciones respetables que les garanticen buenos ingresos les gusta producir en ambientes tranquilos y sin interferencias de terceros son trabajadores y dedicados les gusta trabajar en equipo y por lo general sus compañeros agradecen sus sugerencias y aportes porque saben que les facilitará el éxito sin embargo su estabilidad y su constancia pueden resultar irritantes pero desde su punto de vista no son tercos sino pacientes ni cabezas duras sino firmes y sensatos cuando ocupan posiciones de autoridad enfrentan su misión con sensatez y criterio práctico son justos no exigen demasiado pero no toleran deslealtades hacen las cosas a su manera y les dan tiempo a sus empleados para que se adapten a sus enfoques y métodos cuando las personas tauro están bajo las órdenes de otros perciben su posición como un paso necesario para su ascenso son confiables honestas y tienen los pies puestos en la tierra aunque no lo aparenten necesitan libertad para dar lo mejor de sí si están incómodas en su puesto se ausentan de vez en cuando para respirar aire libre y hacer algo que realmente les guste solo así logran regresar renovadas para cumplir responsablemente sus funciones los tauro suelen destacar en actividades que impliquen crear o construir algo pueden ser buenos arquitectos ingenieros programadores y constructores pueden destacar en el mundo artístico como músicos cantantes escultores o pintores tienen talento para los negocios las finanzas y los bienes raíces pueden cumplir una función importante como biólogos veterinarios o jardineros y es muy posible que los más próximos a la naturaleza tengan éxito en la cría de animales y en el cultivo de plantas incluso si son ornamentales una de las facultades más olvidada de las personas nacidas bajo el signo tauro es su capacidad de curar derivada de su particular sutileza sensorial algunas de ellas utilizan su sensibilidad táctil para trabajar con energía otras se apoyan en su sensibilidad olfativa para trabajar con aceites esenciales otras curan con terapia musical y otras aplican todas estas técnicas combinadas Tauro y el ocio debido a la influencia de Venus las personas nacidas bajo los signos Tauro y Libra tienen una gran capacidad de disfrutar en sus ratos libres particularmente las Tauros se sienten absolutamente felices haciendo nada saben disfrutar en compañía y en soledad pueden permanecer tranquilas durante horas oyendo música o leyendo o vagando sin rumbo por la red de internet es probable que esas actividades ociosas les despierten nuevos intereses como por lo general los Tauros han trabajado duro y han sido muy responsables durante sus años activos esperan el momento del retiro para desarrollar áreas que han tenido que dejar de lado visualizan su retiro como la gran oportunidad para dedicarse libremente a actividades acordes con su naturaleza básica como pasear ocuparse del jardín jugar con los animales cocinar o disfrutar a sus anchas de conciertos y exposiciones o no hacer absolutamente nada es importante que no exageren su inclinación a disfrutar solas porque si bien están en perfecto derecho de hacerlo pueden aislarse del mundo especialmente si se dejan llevar por su tendencia a la melancolía Tauro y Venus en todos nosotros todos experimentamos de una forma u otra en diversas circunstancias y en momentos diferentes las energías del Tauro y de su regente Venus es importante conocer la posición de este signo y de este planeta en nuestra carta natal para poder aprovechar bien las fortalezas que nos pueden ofrecer Tauro estimula nuestro sentido práctico para que podamos producir la base estable que necesitamos para poder desarrollar nuestra individualidad cuando estemos involucrados en proyectos importantes debemos invocar sus recursos morales y su capacidad productiva para no desviarnos y para desarrollarlos eficientemente su paciencia y su cautela nos resultarán invalorables para conocer nuestras posibilidades reales de superar algún obstáculo nuestro Tauro nos ayudará a determinar sensata y prácticamente si vale la pena insistir en algo y nos permitirá estimar la cantidad de energía y esfuerzo que deberíamos invertir para lograr lo que sí tiene sentido Venus aporta belleza y amor a nuestra vida su energía nos permite apreciar la hermosura la gentileza y la armonía que hay en todo lo que nos rodea Venus nos facilita la identificación de nuestras necesidades afectivas y nos provee el entusiasmo necesario para establecer vínculos amorosos su ubicación en la carta natal de un hombre le da una pista sobre el tipo de mujer que más le conviene para establecer una relación duradera Tauro y las casas del Zodíaco en la rueda del Zodíaco se establece un vínculo entre los doce signos y las doce casas astrológicas en secuencia numérica se parte del nexo de Aries con la casa primera y se concluye con el de Piscis y la casa duodécima entonces la casa que corresponde al signo Tauro es la casa dos conocida como la casa de las posesiones en la interpretación de nuestra carta natal el signo y los planetas de esta casa nos hablan de nuestro potencial para construir una base material lo que valoramos de nosotros mismos como nos sentimos respecto a nuestra valía nuestra actitud frente al dinero y los valores materiales nuestras habilidades para producir lo que deseamos y podemos lograr con facilidad lo que valoramos y los valores que subyacen tras nuestras acciones las relaciones entre la seguridad material y las personas que habitan bajo nuestro mismo techo las posesiones o apegos que cargamos a lo largo de la vida vale la pena destacar que la importancia que se otorga a uno u otro de estos significados en el análisis de una carta astrológica en un momento de la vida depende de su analogía con otros elementos cósmicos del interés manifiesto del consultante y de la orientación del astrólogo Tauro y otras tradiciones esotéricas la astrología está íntimamente relacionada con otras tradiciones esotéricas desarrolladas en distintas partes del mundo para entender el sentido de la vida y descifrar los misterios del universo la sabiduría alcanzada por las escuelas de pensamiento de importantes culturas tienen un mismo origen por ello aunque éstas expresen en lenguajes simbólicos aparentemente diferentes todas se refieren a una misma verdad a través de los tiempos distintas escuelas han establecido unas correspondencias entre los signos solares y algunos elementos de estas tradiciones una primera aproximación a estos nexos nos abre una puerta para luego poder conocer con más profundidad las corrientes de pensamiento de nuestro interés el tarot el tarot es una representación iconográfica y simbólica de la sabiduría esotérica tradicional aunque se desconoce su origen exacto se sabe que sus primeras representaciones de los arcanos mayores hacen referencia a conocimientos iniciáticos de antiguas culturas muy espirituales las imágenes de estos arcanos han cambiado en el tiempo hasta el punto de que hoy en día hay más de 50.000 versiones del tarot pero sólo unas pocas conservan la simbología original entre ellas el conocido como tarot rider white las cartas conocidas como arcanos mayores concebidas con el propósito de elevar el nivel de conciencia del ser humano nos orientan en la senda de nuestro desarrollo personal el arcano mayor del tarot correspondiente al signo tauro es el número 5 el hierofante o el sumo sacerdote este personaje considerado el revelador de los misterios y de lo sagrado representa la intuición y la fe que vinculan al ser humano con la divinidad el hierofante aparece sentado en un trono de piedra gris entre dos columnas del mismo color gris es el color de la sabiduría que trasciende la dualidad de la ignorancia del blanco y del negro su corona dorada de tres picos similar a la de los jerarcas de la religión católica simboliza los poderes del sol los sacerdotes arrodillados ante él el pensamiento y el deseo puestos al servicio del maestro interior su báculo con tres travesaños y una pequeña esfera representa su regencia sobre los cuatro planos de la manifestación el espiritual el creativo o arquetípico el formativo o de las ideas y el de la realidad física los tauros suelen desconocer el primer plano el espiritual por no poder percibirlo con los sentidos pero si se aplican en los otros tres para producir obras que testimonien su paso por la vida entonces el hierofante le sugiere que dejen a un lado su escepticismo y se detengan a explorar el origen de su productividad para que descubran que proviene de algo que está mucho más allá de la realidad sensorial finalmente resulta interesante destacar que algunos de los rasgos de la naturaleza de Tauro se relacionan a través de su regente el planeta Venus con otra clave o arcano mayor del tarot este arcano es el número 3 la emperatriz este personaje representa el poder generador de la madre naturaleza y la imaginación creadora cualidades que los nativos de Tauro suelen expresar a través de sus obras tanto en el campo como en la ciudad la cábala una de las escuelas antiguas de pensamiento que más ha permeado la cultura occidental es la cábala tradición mística del judaísmo la cábala nos da una explicación de la naturaleza de Dios y de la conexión del hombre con la divinidad a través de 32 senderos las 22 letras del alfabeto hebreo y los 10 sefirot del árbol de la vida recientemente el pensamiento cabalístico esotérico ha pasado a ser cada vez más popular ahora existen centros especializados en la difusión pública de estas enseñanzas a continuación se destacan brevemente las conexiones con la astrología establecidas por algunos cabalistas los caracteres hebreos las letras del alfabeto hebreo tienen una conexión mística con la creación del universo la letra del alfabeto hebreo asignada al signo tauro y a él y erofante es Bau cuyo significado es clavo o gancho instrumentos útiles para unir cosas Bau simboliza el vínculo del pensamiento y la palabra con las ideas el poder creativo del verbo y de las imágenes para expresar lo que se piensa al igual que la palabra yoga Bau refiere la unión consciente del alma con el espíritu esta letra tal como lo hace el hierofante insta a las personas tauro a dejar a un lado sus dudas y a reconocer la fuerza del espíritu para que puedan expresarla intencionalmente mediante su talento creativo y práctico el diagrama cabalístico del árbol de la vida simboliza con diez sefirot al hombre cósmico a partir del cual se proyecta el hombre terreno como una sombra en este diagrama se identifica al planeta Venus regente de los signos tauro y libra con el sefirá Netzach este sefirá ubicado en el pilar de la misericordia o benevolencia es el símbolo de la belleza victoriosa Netzach es representado por una hermosa Venus desnuda arquetipo de la madre naturaleza los instintos y las emociones Netzach nos proporciona la energía y la fuerza necesarias para cumplir cabalmente nuestra tarea más importante nuestro desarrollo interior en particular apoya a los tauros para que se conecten con la parte más armónica y amorosa de su yo verdadero les estimula para que contribuyan con el bienestar de sus semejantes mediante la protección de la naturaleza y su intervención en los campos como las ciencias agrícolas y naturales las artes la ingeniería la arquitectura el cuerpo etérico para algunas tradiciones orientales los chácaras son núcleos de conciencia son centros de energía sutil ubicados en el cuerpo etéreo próximo al cuerpo físico algunos maestros establecen una correspondencia entre el planeta venus y el quinto chakra conocido como chakra visuda en la tradición hindú en este centro energético del cuerpo sutil ubicado a la altura de la garganta está la puerta al plano interno que permite la comunicación entre el yo interior y el mundo exterior desde el punto de vista de la reencarnación esta rueda de 16 pétalos color lavanda se relaciona con la expresión y la creatividad que pueden utilizar los Tauro para crear todo tipo de obras en esta vida y no tener que venir a hacerlo en la próxima también existe una conexión esotérica entre Tauro y la función de la audición concebida como la capacidad de escuchar la voz interior o la voz del silencio voz que debe convertirse en su verdadera maestra y consejera ambas conexiones les recuerdan a las personas de este signo que además de ser muy recursivas tienen el don muy especial de escuchar a su intuición para luego expresar lo escuchado a través de la palabra y de sus creaciones la alquimia durante muchos siglos los alquimistas trataron de culminar con éxito la gran obra u opus magnum en su empeño de descubrir la piedra filosofal combinaron la ciencia la medicina y la astrología su objetivo era encontrar un elixir que hiciera posible la transmutación de metales básicos en oro su trabajo alquímico no se limitaba al mundo físico sino que implicaba una búsqueda espiritual a través de un proceso de doce etapas que debían ser recorridas por el ser humano hasta alcanzar su transmutación en un ser iluminado el elemento que permitiría la superación del mundo de los opuestos a lo largo de esta travesía era la piedra filosofal el signo Tauro se vincula con la segunda etapa de la gran obra denominada congelación en esta etapa el alquimista desencadena un proceso que le permite congelar y condensar el contenido válido de la imaginación creativa hasta convertirlo en formas físicas o en nuevas teorías y conceptos útiles y aplicables en esta asociación destaca una vez más la extraordinaria capacidad productiva de las personas Tauro que entienden que su sensibilidad física tiene una contrapartida etérea a su disposición para ayudarles a percibir aquello que está mucho más allá del tiempo y del espacio percepción que les permitirá captar los secretos del universo y que les proporcionará una sensación de bienestar y plenitud muy superior a la sensorial que están acostumbrados a disfrutar magia en la tradición de la magia blanca se relaciona al signo Tauro y a su planeta regente con el cinturón de Venus con el mitológico buey Apis con la lámpara y con la estrella de siete puntas o estrella de los magos con el viernes con los colores rojo naranja y verde referentes de la intuición y de la generosidad de la naturaleza las personas Tauro resuenan con la energía de la esmeralda y el cuarzo verde así como con la de los toros las palomas y las abejas y las abejas su elixir es la miel en el reino vegetal vibran con las ondas y aromas del trigo del benjuí y de las rosas y en la escala musical con el do sostenido los practicantes de la magia blanca utilizan las fuerzas de estos elementos para promover el reconocimiento de la riqueza infinita del espíritu humano y de su expresión intelectual y fáctica Tauro y la mitología las cartas astrológicas y los relatos mitológicos son espejos de la naturaleza humana la astrología y la mitología reflejan valores y patrones universales de conducta proyectados en los cielos y en la tierra y personificados por dioses y diosas héroes y heroínas en completa interacción entonces acudiremos a personajes mitológicos para que ilustren y faciliten la comprensión del potencial los talentos y las limitaciones reflejadas por los signos solares cultura greco-romana algunos de los rasgos de Tauro se ven reflejados en la leyenda de Teseo y el Minotauro en el rapto de Europa y en la historia de Vulcano el dios de la forja la primera historia cuenta que Minos el rey de Creta poseía una manada de toros excepcionalmente fuertes y bellos dedicados a Poseidón llevado por la ambición ofreció un día sacrificar el ejemplar más bello y más blanco en honor al dios a cambio del dominio sobre los mares Poseidón aceptó pero el rey cegado por la codicia decidió engañarle y le ofrendó un toro de menor calidad en venganza de esta ofrenda a un miembro del Olimpo Venus engañó a la esposa de Minos para que concibiera un hijo con el toro blanco de esa unión nació el Minotauro un ser monstruoso y voraz con cabeza de toro y cuerpo de hombre el horrorizado Minos ordenó a Dédalo la construcción de un laberinto para confinar al engendro Dédalo lo diseñó para que no pudiera escapar el único contacto del Minotauro con el mundo exterior ocurría cada par de años cuando se le entregaban como pasto siete jóvenes y siete doncellas que la ciudad de Atenas pagaba como tributo a la ciudad de Creta entonces Teseo el gran héroe ateniense se incorporó voluntariamente a un grupo que sería enviado al Minotauro con la intención de aprovechar la oportunidad para matarle ayudado por Ariadna una de las hijas de Minos triunfó en su cometido mató a la bestia y salió del laberinto gracias al ovillo que ella le entregó para que marcara su recorrido del cuerpo inerte del Minotauro manó una energía que iluminó el laberinto revelando poesías escritas por la bestia con la sangre de las jóvenes atenienses este breve resumen de tan complicado mito nos permite destacar algunos elementos interesantes para las personas Tauro comparten la ambición de Minos rasgo que deben reconocer y controlar para evitar consecuencias como la de la historia como el Minotauro tienen un conflicto entre su parte humana y sensible las poesías y su parte bestial sus apegos y sus deseos convulsivos finalmente el ovillo de Ariadna podría ser el hilo conductor que necesitan para moverse en el laberinto de las relaciones humanas y de su propio mundo interior la leyenda de Europa nos cuenta que Zeus se prendó de la belleza de la princesa decidido a conquistarla al verla un día jugando con sus doncellas en una playa del reino de su padre se transformó en un bello y tierno toro blanco y se echó a sus pies al principio la princesa se asustó pero luego atraída por la hermosura y mansedumbre del animal se atrevió a montarse sobre su espalda en cuanto lo hizo Zeus se levantó y se adentró en el mar llevándola hasta Creta Europa le dio tres hijos al dios y recibió un presente por cada uno de ellos talo el autómata que impedía el acceso de extranjeros a Creta un perro que jamás soltaba su presa y una jabalina que siempre daba en el blanco esta historia tiene diversos nexos con Tauro la constelación Tauro que dio origen al nombre del signo fue bautizada por Zeus en honor al toro blanco con este gesto Zeus celebró la debilidad de los Tauro por las cosas bellas y los placeres de la vida talo simboliza el empeño que ponen en defender lo suyo el perro su apego a los seres queridos sus valores y sus bienes y la jabalina su talento para dar en el blanco Vulcano hace referencia a otro ángulo de la naturaleza Tauro marido de Venus Vulcano es el artesano divino los dioses del Olimpo le reconocen su capacidad alquímica de transformar las sustancias de la tierra en los objetos preciosos que ellos lucen su talento artesanal recuerda la habilidad que tienen los Tauro para transformar los recursos a su disposición en creaciones y obras maravillosas cultura afro cultura afrolatina a partir del comercio de esclavos antiguas creencias y prácticas religiosas africanas se incorporaron en la cultura de diversos países americanos los practicantes los practicantes de los ritos yoruba asocian al planeta Venus a uno de los más grandes orishas Oshun Oshun ser divino equivalente a la diosa afrodita Venus fue venerada en diferentes países latinoamericanos como Nuestra Señora de la Caridad del Cobre debido a la necesidad de esconder los dioses africanos tras deidades cristianas Oshun la más joven de las orishas femeninas es la Venus del continente africano tiene poderes ilimitados es la diosa de los ríos del amor y del matrimonio representa la belleza la sensualidad la seducción la delicadeza la ternura y la felicidad Oshun es también la dueña del oro y de todo lo amarillo que hay en y sobre la tierra y por eso presta ayuda en asuntos monetarios su color es el amarillo y se la representa bailando y meneando sus caderas o peinándose ante un espejo con un peine hecho de conchas marinas algunos de estos elementos pueden observarse en el nacimiento de Venus de Botticelli representación icónica de la diosa Venus para el mundo occidental cuenta la leyenda que Oshun hermana y amante de Shangó se enfrentó con Oya quien también tenía amores con el orisha Oya conociendo el miedo de la muerte que caracteriza a Shangó rodeó la casa de esqueletos para que no pudiera salir y permaneciera a su lado por siempre desesperado Shangó solicitó la intervención de Oshun la diosa le pintó la cara para protegerle y se puso a coquetear con los vigilantes mientras su hermano escapaba de las garras de Oya la astucia y los poderes de Oshun les recuerda a los Tauro que deben superar el miedo que le tienen a su esqueleto lo inalcanzable o lo no manifiesto utilizando el potencial de Tauro las personas nacidas en el signo Tauro y quienes tienen una fuerte presencia de esta energía en su carta natal son eminentemente estables sensoriales y sensuales son las naturalistas del Zodíaco tienen una relación muy particular con la generosidad de la naturaleza y son productivos como ella disfrutan del proceso creativo se deleitan recorriendo el camino que conduce lo conceptual a su manifestación tangible son muy hábiles y recursivas además son productivas porque su seguridad depende de su estabilidad material son prácticos desconfían de sus asuntos abstractos y demuestran francamente su escepticismo ante temas místicos o esotéricos sin embargo tienen la sensibilidad la determinación y los recursos morales necesarios para liberarse de su apego al mundo material deben invertir sus valores sus talentos y su creatividad en obras que contribuyan a la evolución de su conciencia y que además puedan servir de referencia para el desarrollo de otros al hacerlo amplía su perspectiva en distintos campos de experiencia y se dan cuenta de que la seguridad material no es tan importante ni da tanta seguridad como ellos creían nos lleva a conocer y entender a los demás es importante recordar que cada uno de nosotros tiene las energías de todos los signos y planetas estudiar su posición y relaciones en nuestra carta nos puede ayudar a cumplir con el antiguo precepto conócete a ti mismo conocernos y entendernos nos lleva a conocer y entender a los demás y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.